Una emergencia por derrame de Napsla se registró la tarde de este jueves en el sector del barrio Boston cuando el camión en que era transportado al químico produjo su derrame. El conductor de este vehículo, Ariel Pinilla, explicó lo sucedido. Pues lo que sucedió fue esto, o sea, cargué la NAPTA en el vehículo de CNQ 579, cargué más o menos aproximadamente 10.500 galones. Pues por la vaina del calor, es que como esto coge mucho gas y con el calor eso se presuriza, eso se presuriza y pues lógico que eso sube, le va subiendo el nivel de eso y pues al presurizarse eso comienza a buscar salida, se echa a botar. Sostuvo el conductor que no se encontraba en el vehículo cuando se produjo la emergencia. Pues en el momento yo no estaba acá porque estaba por hacer calcajero esperando el dinero para arrancar, dinero para arrancar y para tanquear y los peajes. Y me llamaron al teléfono que viniera por la vía Reguero. Ellos, el procedimiento que hicieron fue recoger el reguero y... En los hechos no hueridos, pero sí pérdidas de varias pimpinas de NAPTA.